Hey que pasa gente, aquí Nightward de nuevo en Bioshock 2, la segunda parte Bueno, vamos a continuar, si como viste me asusté a Big Sister porque dije vamos a subir estas escaleras y nope Y me di la vuelta y ya, de tal forma vi que llevaba más de 25 minutos, tenía sueño en las cosas de la mañana Así que dije, corto aquí, ya mañana continúo con más ganas Y bueno, vamos a seguir Primeramente vamos a ir con cuidado porque creo que por aquí había a nariz de esto Vamos a intentar siempre darle en el azul Las cámaras pirateradas trabajan para ti, organizan enemigos enviando botes de su... Para petar, crear armas a mi casa se duven más Ah, bien, bien, mola Como siempre, intentar llevar el arma recargada Y de verdad, miradlo todo Ah, vale Joder, aún no controlo bien Y... Hasta que me acostumbre me queda un camino bien largo Me acojo un poco de las máquinas en plan de las cámaras porque la puedes tener pirateada Pero hay veces que te hacen la guaya y hay más De todas formas no hay que preocuparse Vamos a recargar el arma y... Vale Siempre, de verdad, siempre mirad los cadáveres Si veis unas cajas así, siempre hay algo Siempre Y... Esto es como un fallout pero con poderes Mira, aquí había otro Os repito, siempre que cojáis comida esta no se almacena No tenéis un inventario de objetos, solo tenéis un inventario de plásmidos y armas Yo os lo digo Bueno, vámonos Me gustaría conseguir... Una o dos terretillas Esto es lo que me han contado las niñas Eres un Big Daddy muy viejo Ligado de por vida a una sola pequeña Cuando estáis demasiado tiempo alejados Tu cuerpo comienza a apagarse Como un coma Si la niña sigue en Rapture Tú también estarás atrapado El nombre de tu pequeña es Elian Orlamb Hija de Sofía La tiene en Fontaine Futuristics Al otro lado de la ciudad Tienes que ir allí a salvarla Antes de que sea demasiado tarde Bueno, por si no lo dije en la anterior parte Voy a hacer el camino bueno De verdad, es que este juego Lo hicieron por si hacías el camino malo Te doliese Te doliese mucho Hola guapo, ¿qué tal? Primero no tengo nada Bien, ganas de ver con el café Sí, ya sé que tengo munición especial Vale, según su uso Bueno, primeramente pegados así un poco Y recogedlas todas Vale, aquí no hay nada Aunque esto sí sé que ya lo dije en la anterior parte Si veis que hago algo mal en plan Podrías hacer esto así o esto así Decídmelo de verdad Yo... Todo lo que sea mejorar Y poder entretener Me gusta Bueno, una grabación En la vida sabré para qué es la grabación Y bueno, como siempre la voy a poner La muerte del Dr. Suchong fue un desagradable golpe al programa protector Pero me estoy acostumbrando a su papel gradualmente Recogiendo lo que su descuido dejó atrás Recuperamos fuerzas Pero no estoy satisfecho Sí, el Big Daddy defiende a la niña Pero solo está programado para luchar como un perro pastor que deambula A menos que un lobo ataque a su rebaño Cuando no hay ningún agresor presente Su Little Sister le importa más bien poco Necesitamos algo más Algo más fuerte Un enlace fisiológico irrompible Pues ya estoy escuchando Bueno, primero que nos llamamos Delta Que eso ya da Da a entender de que somos un experimento Las municiones en plan Remaches, trampas y todas estas cosas Guardadola, en serio Y sed listos Y... Ahorrad Bien Ahora le damos al botón Y... Continuamos Que primero me gustaría Mirar todo Vale, continuemos ¿Ves? Por eso debo enfrentarme A Sofía Lamb Está usando a las nuevas pequeñas Para... Para algo Y he vuelto para rescatarlas Si no, morirán más niñas por mis pecados Y la pesadilla de Raptor se repetirá eternamente Ahora, hablemos Ciudadanos de Raptor Este es el sujeto Delta Tras esa máscara Se oculta un enemigo del pueblo Carente de alia Y de empatía Es una bestia solitaria Y como familia Debemos arrancarle su mandíbula Y devolverlo al mar Lamb destrozará este lugar para encontrarte Contena los splices hasta que escapemos Vale Vale Ah, no, que me equivoca la arma Ah, levanta, levanta No, no Puta, puta Joder, no me hace ver los controles que se me matan Mierda Mierda Me han matado Has muerto Está siendo revivida en una Vita Cámara Fue una pena que me hayan matado, pero bueno Es verdad Me ha pegado un golpe tan grande Venga, bueno, es que campeón Pero es que en leches me ha pegado un golpe tan grande Coño Me voy a guardar de como se hacía el rol panel, eh Ahora debo dejarte Y mira que lo siento Pero tengo que ayudar a otros antes de que la ciudad se hunda Ese tipo, Sinclair, es un aliado Y te llevará hasta Eleanor Adiós, señor Delta Y buena suerte ¿Qué ha hecho? Vaya Mírate Un auténtico caballero andante Con caballo de hierro y todo Me llamo Augustus Sinclair, muchacho ¿Qué ha hecho? En Bowne y yo compartimos un interés muy... ...en el edificio de Fontaine Justo donde encontrarás a Eleanor Lam Creo que tú y yo podemos hacer negocios Coge el tren a Atracciones Raya Te veo en breve De verdad, tengo que... A prenderme ya... Sofía Lam ha tomado Raptor Y es responsable de robar niñas en la superficie Sus splizers destruyeron mi sumergible Y me obligaron a huir Pero esta taquilla es segura Y aunque no puedo confiar en él Sinclair es un valioso aliado Ya he rescatado algunas de las pequeñas de Lam Quieren saber cuando volvemos a casa Ojalá pudiera contestarles Bueno... Pues nos vamos Eh... Tengo puestos los subtítulos Aparte de... Para poder... Ir leyendolos yo Pues seguramente tengo que explicaros algo Mientras que hablan Que podáis leerlo Eh... Atracciones Raya Eh... Raya... Fue el creador de Raptor Si... Él lo creó y demás y... Fue una gran idea y una gran ciudad, eh Ten cuidado Más te vale usar los frenos Si no quieres acabar estrellado en ese glaciar Como verás jefe La estación está congelada Para llegar hasta Elian Orlan En la sede de Fontaine Tendremos que abrirnos paso Para derretir ese hielo Necesitarás un plásmido infernal Solíamos vender un producto estupendo Llamado incineración En el parque de atracciones Ve a echar un vistazo Yo ya he subido a todas las atracciones Como siempre hay que sacar Todo el provecho que podamos Bueno pues vamos a ir a las atracciones Raya A ver... No hay dinero... Más chapas... Pero... A ver... Vale... Tengo lanzarramacha a tope Tenga... Ahora... Esperamos... Nosotros... Podemos... Sejamos... Podemos ser... Podemos ser... Podemos ser... Esa es nuestra salvación ¿Ella? No... Es que de verdad no se que leches es L En un momento lo pongo No voy a coger eso de ahí Redujo el mínimo, por supuesto Es crucial que no me deje llevar por las inclinaciones naturales Seré, sobre todo, su progenitora intelectual No leal a ella, sino a la gente que salvará en último término Pero admito que repaso sus resultados en test de inteligencia estándar con cierto orgullo Como agente de nuestras creencias, podría incluso aventajarme Eres un modelo bastante exótico, hijo De la serie Alpha, creo Rapture está ahora llena de prodigios científicos como tú Y si podemos vendérselos al mundo a mi precio Curarte será pan comido Cuando encontremos a Eleanor Seremos imparables Venga Brilla, pero no me deja Cogerlo De verdad Que rabia me dan esas cosas Bueno, vamos a hacer esto rápido Oh, damn Mejora de armas Eficiencia de combustible Voy ya, anticongerante Consume menos combustible Bueno, daño de perforación Pues en este ladro En ambos lados de perforador aumenta el daño En el momento de daño se aplicarán ambos ataques de perforador Y Y si conseguimos las otras es mejor Aumentar de daño Aumenta el daño Que no está Un calador más grande Aumenta la capacidad Y como consecuencia se puede realizar un 50% más de disparo Antes de volver a cargar Y La temperatura de remate Esto es la leche Pues Yo os recomiendo a los que estéis empezando Ahora Que os pilléis El daño Yo me pillé el cargador Pero Como si un manco Prefiero pillarme el daño Así que, daño Y mirad como ha cambiado Ahora Tiene la boquilla distinta Os digo que Cambia Siempre cambia Cada vez que le pongas algo nuevo Cambia En todas las armas Bien Bueno Vamos a poner Me contrataron para diseñar un parque Como nunca se hubiese conocido Y ahora Lo único que puedo hacer Es vigilarlo como un perro pastor Los primeros títeres mecánicos Dejaron a los niños boquiabiertos Pero Ryan pensó Que mi visión era inmadura Anticuada Dijo Este podría haber sido Un lugar mágico Pero él lo ha convertido En una escuela No en una catedral Dedicada a su propia persona Una Little Sister La leche Con su Big Daddy Particular Pensaréis ¿Por qué te acojonas? Eso te llevará al parque Pero Incineración cuesta a Adam Es una especie De baba genética Que te permite Reescribir Lo que te dio Dios Las Little Sisters Lo llevan en sus barrigas Así que tendrás Que encontrar una He oído un susurro Cerca del salón El Dorado Echa un vistazo No me ¿Cómo decirlo? No me acojonas Bueno Nuevas armas chicos Ametalladora No me acojonas A la Little Sister Porque la Little Sister Es Es beneficio Así decirlo Pero Un Big Daddy Aparte de que es duro De pelota Bienvenido a Atracciones Ryan Inserta tu entrada A través de tres años A mitad de precio Eso es que lo pitadí Aparte de que son duros Como ellos mismos Cosa que Sí Tienen que ofrecerte De un Un reto No como los Handyman Del Del otro Que se me ha olvidado El nombre Del De Bioshock Juego Juro que Se me ha olvidado El nombre Del juego Bioshock Infinity Era el último Soy Andrew Ryan Bienvenido a Atracciones Ryan Ahora La segunda explicación No ve Esto es cuesta Los plámidos Que son los poderes Y electrochoque Telequinesis Fuego Como nos han dicho Que vamos a conseguir En un tiempo Y después están Los tónicos Pasivos Más velocidad Más daño Más vida Cosas así En los peligrosos Tiempos que corren Nunca viene mal Ser algo más veloz Recuerda No necesitas correr Más con el pizzer Fuera de sí Solo más que tu compañero Pienso lo mismo Y la leche Es decir Tenemos Dos, cuatro, seis Dieciocho Tenemos Dieciocho Slots Vamos a ver Para mí Que por aquí no es Cuando no haya enemigos cerca Siempre tener recargada el arma A ver Andrew Ryan Despierta una noche Mientras cruza el Atlántico En su yate El Olympian Un singular objetivo Interrumpe su sueño Aquí Grita a sus tripulantes Mientras se frota los ojos Soñolientos Paren máquinas Empezaremos a construir aquí El Olympian Remodelado como buque de construcción Regresa con un nuevo cargamento Una modernísima plataforma submarina Llamada La Plomada Lleva suministros y trabajadores Al lejano fondo marino Tras llevar los primeros suministros Al fondo La plataforma queda Permanentemente amarrada A los sedimentos Unas vegas de hierro Se hunden Centenares de pies En la roca Y el limo Bajo la plataforma Los ingenieros Trabajan para superar obstáculos Como la dureza De la roca La presencia De la fauna marina Y las cavernas Inesperadas Vale, ese como va Me encantan los niños De la clase de tercero De la señorita Engler Pero no tenía ni idea De en qué me estaba metiendo Cuando me presenté Para hacer de acompañante En la fiesta de fin de año En atracciones Ryan Donnie Donnie Baja de ahí Y escupe el chicle Te vas a ahogar Los padres se merecen Una noche libre Pero estoy agotada Donnie Te he dicho que Coña Coña Empecé con el alzarremache Bueno Vamos a seguir Vamos a curarlo Mejor Bien No solía haber margen de ganancias En la tienda de souvenirs Difícilmente podía vender Esta mierda para turistas Por poco más De lo que costaba Fabricarla Entonces conocí a un tal Sinclair Que me ofreció Un buen negocio Dijo que conocía Unos pobres diablos En Poppers Drop Que podían fabricar para mí Toda esta basura A mitad de precio Sí He cogido alguna que otra cosa De los cargamentos Pero nadie lo sabe Y hago más pasta Ven ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Dios! a ver este es... este vende munición y cosas así, combustibles, remaches, municiones bueno, vamos a ver nuestro futuro a ver gracias gracias es buena gente, que te hace rápido y indoloro ya esta ninguna de estas puertas se abre donde me echan trampas vale hija de... que susto joder me giro y la veo dios conozco la superficie Eleanor he pasado media vida allí trabajando por el bien común pero entonces oí mis propias palabras retorcidas por hombres viejos y obesos agazapados como gárgolas sobre las cenizas de Hiroshima si el mundo moderno hubiese sido mi paciente le habría diagnosticado tendencias suicidas puede que solo en eso Andrew Ryan tenga razón Raptor es liberación bien unos cuantos dólares no me... es que no creo donde tenía que ir en serio carajo creo que sí campeón y... dale... ahí pues me cura pues me cura vamos a piratear esto vamos a piratear esto con lo que podamos eh... vamos a ir hey gente ha habido un pequeño corte como estáis viendo lo siento el juego petó es decir dijo oh has matado a esta Splicer pues ahora petó y petó no hay ningún problema estamos ahora mismo al lado donde hay que ir pero... estoy intentando coger todos los objetos que pueda todos bueno pues ya si vamos a ir por donde toca vamos a cargar el arma que mucha munición no me queda chungo tema a ver si por aquí hay algo no... el remache es bien no... oye estaré aquí atrapada hasta que llegues padre lo único que puedo hacer por ayudar es sacar estos regalos bueno pues poder perforador eres de los que creen en las distancias cortas donde un big daddy se la juega con poder perforador tus ataques perforadoras de perforadoras son más dañinos ya lo sé pues ahí y... a ver para reducir el sufrimiento colectivo jajajajaja a la habla mamis dice que no debo jugar con los demás niños porque se están criando como una manada de lobos queria ver a los lobos asi que esperé hasta que mami se fue y salím a buscar uno y sabes que los lobos llevan pieles humanas son iguales que nosotros En verdad es un poco adorable eso Bueno chicos Nada más conseguir el plasmido ya paramos Miren el sistema adelante para conseguir el addon Debes ocuparte antes de su big daddy Es difícil el enfrentamiento por eso Te ponen aquí para que piratees Oh Damn Bien Es un big daddy Bueno chicos Primeramente preparaos Y tener siempre la torretilla Y bueno vamos a escuchar esto Y empezamos Una de esas niñas Sola Con ropa mugrienta Me acerqué a ella Diciendo que era mi niña Pero estaba engullendo la sangre de un cadáver No era ella Me quedé mirando fijamente Tampareándome Y entonces esa cosa Ese monstruo acorazado que se llevó a Cindy salió de alguna parte Y saltó sobre mí chillando como un animal Escapé pero Y si Cindy se ha convertido en uno de esos Bebedores de sangre Debe encontrarla Ahora más que nunca Bien chicos Tómate un respiro hijo Lo has conseguido Ahora deja que suba a tus hombros Y confiará en ti Como si fueras su papi Bueno Aquí tenemos al big daddy Si ha sonado en plan Oh has notado al que era mi papi Y ahora eres tú Si es así Bueno Estamos trabajando Ahora hay cadáveres por toda Rapture Y esa pequeña puede extraerles el Adam Busca uno Otro Ahorita del sistema Te han pulsado X Para que te lleves hasta un rastro de hadas Bien Un segundo Voy a comprar remaches Si es que me dan Si Bien Gracias Bueno Vamos a hacer esto rápido X pulsada Adam papi Por aquí Claro Venga Buena ni va a hacer Venga Sigo por aquí Hasta este cadáver Si Ha encontrado uno cargadito Pero cuando comienza a drenar el Adam Los Splicers vienen corriendo Prepárate antes de colocarla sobre ese cuerpo Yo la colocamos sobre el cuerpo y ya está Es una hija de la familia No un juguete de usar y tirar Estaba mandando a la turista Si te voy a defender Si te deja Dejala de reconectar Joder hermano Me parece apropiado que expires aquí Otra antigüaya olvidada en el templo Al orgullo de Ryan Ahí vienen Contén a los Splicers hasta que termine o no Os dejarán tranquilos Los Splicers Ah, hostia, que me he quedado sin nieve, mierda. ¿Pero qué? ¿Te abierto por detrás? Anda ya. Sí. Venga, 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 pa. La alreadora. Venga, ven aquí. Joder. Es por ahí, pero como siempre me vamos a perder un minutito como mucho. Necesito EB, mucho EB. Esto no vendes, venga. Pero es raro esto. Estas máquinas suelen decir cosas en plan... En plan, no, tienen sus frases y todo, pero es raro que no digan nada. Bueno, vamos a reproducirlo. Vaya, hola. Me llamo Andrew Ryan. Construí la ciudad de Rapture para niños como tú. Porque el mundo de la superficie ya no los quería. Pero aquí, bajo el océano, es natural preguntarse si ha pasado el peligro. Si los que hemos dejado atrás recuperarán alguna vez la cordura. Así que imaginemos... ¿Qué podría pasarnos a ti y a mí en la superficie? ¿Qué nos podría pasar? Ya lo sé, niña. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡No me ignores! ¡No sabe huir como un tonto! ¡No! Venga. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Joder! Bien, vamos a regalar. ¡Por aquí! Vamos, ¡esfuérzate! ¡Dale fuerte! ¡Cómo salen volando en plan, venga, güey! En la superficie, el granjero hará la tierra para conseguir una casa y unas tierras propias Pero los parásitos dicen que no Lo tuyo es ahora nuestro Somos el Estado, somos Dios Exigimos nuestra parte Bueno, cogemos esto Oh, tío, de verdad, de verdad he fallado Es que, ahí, ahí, ahí Ah, hostia, vale Sí me gusta Este es el cadáver Vamos a coger esto y reproducirlo He estado racionando las provisiones No te odio, Delta Vale, me encanta cuando me auto interrumpen En serio, me preocupo por ti Igual que por cualquier criatura sensible Pero no puedo sacrificar a mil de los míos Por un solo rebelde No te odio, no te odio ¡Nos vemos! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.